No es cierto, hicimos algunos esfuerzos de gestión para poder dotar en prioridad al Hospital Central de San Cristóbal necesitamos y requerimos de mucho más material de bioseguridad para la red ambulatoria del Estado que está brindando atención sin ningún distingo, sin ningún interés individual y que se hace necesario que nuestro personal de salud y los pacientes que se pudieran presentar con patologías de infecciones respiratorias, utilicen, requieran el material de bioseguridad para evitar que cualquier persona que pudiera llegar a estar infectada propague la contaminación a nuestro personal de salud o a otros pacientes que se encuentren en la referida red hospitalaria o red ambulatoria